Un total de hasta ahora 31 delincuentes fueron detenidos y por supuesto las organizaciones MST, PTS, Barrios de Pie, Evita y muchos de los que se arrogan la representación de los trabajadores van a pagar por los daños que causaron. ¿Cómo va gente? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Bien, ahí pudimos escuchar al vocero presidencial en donde a través de la conferencia de prensa estaba diciendo que los detenidos hasta el momento eran 31 personas y que ellos van a pagar por todo esto. ¿A qué se refiere? Seguramente a esto gente, a los costos operativos. El ministro de seguridad le envió a la justicia los costos del operativo en el Congreso porque claramente para prevenir que no pase a mayores y que estos manifestantes quieran ingresar dentro del Congreso tuvieron que movilizar policías, gendarmería, perfectura, policía federal, nacional. O sea, todo un operativo, bomberos también, todo un operativo como para que no pase a mayores y que puedan prevenir obviamente un destrozo total. Y si seguimos leyendo dice busca que los detenidos paguen más de 130 millones de pesos. Un montón de dinero. O sea, ahora la ministra Patricia Bullrich quiere lograr que los que estuvieron detenidos, tanto ellos como sus movimientos, sus agrupaciones, paguen todo el costo operativo. Porque en esta manifestación donde estuvieron debatiendo la ley bases habían personas que se fueron a manifestar de manera pacífica. Sí, lo había. Pero también no quita de que hubo terroristas, hubo delincuentes, hubo personas que lo único que querían era vandalizar toda la ciudad. Es por eso que, bueno, tienen que movilizar todo este operativo policial y obviamente que todas estas personas, todos estos delincuentes tienen que pagar por todo eso. Y acá podemos leer que dice Patricia Bullrich incluyó también los gastos de la Policía Federal, Gendarmería y Perfectura Naval. Pero también quiere agregar los gastos de curaciones de los oficiales heridos en los incidentes. Porque no nos olvidemos, gente, que estos vándalos, estos delincuentes estaban destruyendo las veredas, las calles, estaban acumulando cascotes para tirarle a la policía y seguramente a toda persona que estaba alrededor. Porque esto era prácticamente una batalla campal. Y por suerte, gente, por suerte, no pasó a mayores. Todo esto no pasó a mayores. La verdad que esta medida de fuerza, este operativo, fue bastante bueno. Porque ustedes se acuerdan que por allá en el 2017 a Mauricio Macri le quisieron hacer exactamente lo mismo. Le quisieron hacer exactamente lo mismo. Y acá le comparto este archivo que fue del 2017 en donde todos estos manifestantes miren cómo estaban acorralando a la policía de una manera increíble tirando cascotes, todo tipo de elementos. Cosa que en esta manifestación pasó prácticamente todo lo contrario. Fue un buen operativo para que no pase a mayores. Pero miren esto. El grupo de policías quedó aislado, ¿no? Muy aislado y muchísimas menos cantidades. Se dieron cuenta y es como una horda que se les va encima. Yo me sé de la integridad de estos hombres como... Es impresionante. Sí, tuvieron que retroceder. La policía tuvo que retroceder. Ahí lo vemos. Y quedaron detrás de un... Es que el número era... El número era notoria la diferencia. Le van, pero son... Yo calculo que entre 200 y 300 hombres que van corriendo detrás de estos policías que quedaron aislados. Bueno, la verdad que la imagen es bastante fuerte. Ahí podemos ver toda esa cantidad de personitas, ¿no? Atacando a un grupo de policías. Como bien dijimos, esto es un archivo del 2017 cuando estaba gobernando Mauricio Macri. Y por otro lado, gente, Victoria Villarroel también pidió ser querellante en la causa por los destrozos afuera del Congreso durante el debate de la Ley Bases. Porque como bien dijimos, dentro del Congreso se estaba debatiendo lo que era la Ley Bases, pero fuera del Congreso estaban todos estos disturbios. Había un grupo de personas que se estaban manifestando de manera pacífica, sí. Pero también había un gran grupo de personas que estaban haciendo terrorismo. Es por eso que el gobierno, al igual que el gobierno de la ciudad, les quieren hacer pagar a todos los detenidos lo que fue el costo operativo, tanto de seguridad como también todos los destrozos que conllevaron, digamos, esta manifestación. Porque prácticamente rompieron veredas, rompieron bancos, calles, prendieron fuego autos, bicicletas. O sea, hicieron prácticamente un destrozo de todo. Bueno, el gobierno porteño presentó finalmente la denuncia por los destrozos que ocurrieron en el Congreso Nacional. Y ahí están las imágenes de lo que pasó después de la aprobación de la Ley Omnibus. Denuncian que el costo de los incidentes ronda los 100 millones de pesos. Recordemos, todo esto se dio en la plaza del Congreso. Jorge Macri sostuvo que reclamarán el costo de todos los daños. Bueno, y ya lo están haciendo, ¿no? A partir de esta presentación se había anticipado y ahora el Ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el Ministro de Seguridad, Waldo Golf, hicieron esta presentación ya concreta pidiendo a los responsables y también recuperar semejante cantidad de plata, ¿no? Que son los porteños. El tema es, ¿a quién haces responsable? ¿Cómo haces para identificar quiénes son los responsables? Porque hay agrupaciones que convocaron, pero entre las distintas posibilidades puede que las personas que generan los destrozos, que rompen la plaza, que es un delito claramente, no pertenezcan a dichas agrupaciones, ¿no? Se han infiltrado, digo, ¿cómo hacés para determinarlo? Es muy difícil. Hay 18 detenidos que estaban ahí, pero eso, primero identificarlos con las organizaciones. Después que la organización puede decir, yo no tengo como nada que ver sobre el accional personal. Y después, para recuperar la plata, claramente a ninguno de los 18 detenidos le van a poder cobrar nada de todo este dinero que lamentablemente tiene un costo para los porteños, los porteños que pagan sus impuestos para estar mejor y que hay que poner la plata sobre cosas que ya se hicieron, ¿no? Sí, además de que la violencia nunca es el camino venga de donde venga. Y esta película ya la vimos otras veces, ¿no? Esto de romper lo público, lo que nos pertenece a todos, para un reclamo. El reclamo es legítimo. La protesta está garantizada por la Constitución Nacional. La violencia no. Pero bueno, la denuncia ya está hecha. Hay que ver ahora la investigación, si finalmente da con los responsables y si se puede aplicar esto que pide el gobierno, que es más de 100 millones de pesos, que es el costo de lo que se destrozó, que no lo paguen los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, sino los responsables, los que rompieron la plaza del Congreso. Bueno, gente, claramente que para mí va a ser algo difícil, ¿no? Que le puedan cobrar a las diferentes organizaciones o a estos individuos que estuvieron detenidos los destrozos y todo el costo operativo que conllevó, digamos, esta manifestación. Lo digo, obviamente, bueno, esperemos que sí que lo puedan, digamos, lo puedan pagar, que en este caso lo puedan pagar las personas que lo tengan que pagar, los culpables, porque sinceramente no parece justo de que vengan diferentes movilizaciones, destrocen completamente todo lo que quieran y encima lo tengan que pagar otro. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. El gobierno de la ciudad, bueno, estimó que costará 278 millones a arreglar la zona del Congreso tras los incidentes. De acá como que aparece todo un listado, como por ejemplo, 1700 metros de césped irrecuperable, le dice 200 plantas, bueno, del cantero, 3 bancos patrimoniales, 8 cestos fijos destruidos, 30 metros cuadrados de baldosas, bueno, grafitis, etcétera, y acá todo hay un listado. Pero bueno, gente, como siempre, me gustaría saber ustedes. Ustedes, del otro lado, ¿qué piensan al respecto de todo esto? Aquellos manifestantes que tengan que pagar todo este costo operativo, ¿les parece bien o les parece mal? Me gustaría leerlos en los comentarios, me voy despidiendo, y nos vemos en un próximo video. Adiós.